El tema de la educación ya tan tradicional como muy expositiva, ya hoy por hoy no es demasiado porque tenemos todo a un clic de distancia, me interesa una pregunta, un buscador, clic y me dice la respuesta. Pero acá no se trata de eso, sino si nosotros miramos las preguntas, los trabajos de lo que parten, son todas preguntas abiertas, no son preguntas que se responden ni con sí ni con no, ni que están en Google, porque en realidad toman esa información como antecedentes, como marco teórico, pero para generar contenido a nivel de, y no nos olvidemos que es investigación escolar, no es una investigación académica a nivel universitario, sino que son proyectos escolares que para todos significa un crecimiento, un antes y un después de que empezaron el estudio que no está en ningún libro, porque ellos lo hacen, se equivocan, se lo vuelven a hacer, implica que se junten por ahí fuera del horario de clase, que tengan otra conexión con los compañeros, con las maestras, con las profesoras, y considero que eso suma mucho al crecimiento y seguramente no se van a olvidar fácilmente de esta experiencia. Y vuelvo a lo que decía en el arranque, para ustedes debe ser un regocijo el hecho de que cada vez sean más y que esto crezca. A nosotros nos encanta, nos encanta que crezca no solo el número, sino que todos los años tenemos gente nueva que participa por primera vez, de localidades nuevas, que más allá de la cantidad de proyectos, está bueno que sean varias localidades, de varias instituciones dentro de Florida, tanto pública como privada, me parece que a nosotros eso es a lo que se apunta, a mejorar la calidad y también la apertura y desconcentrar un poco a nivel departamento. ¡Gracias!